Y yo dije, ya voy a escribir algo como sobre... y parte como con un epitafio que que creo que es el que debería estar en su, en su tumba o en su animita quizás porque no veo estos dergamentos y el epitaphio es de Omar Callao y si tal aroma de vino emanará de mi tumba que los transebutes se embriagarán tal serenidad rodeará mi fosa que los amantes no se podrán alejar y el buen se llama el ave y el hombre un ave malva ha pasado su breve estancia sobre blando nubes los cerros han cifrado sus plumas de coral los estratos han acariciado su cuerpo tornasol los cúmulos han cobijado su cantar amar un ave malva ha pasado su breve estancia sobre blando nubes el cielo la ha visto trazar con pinceladas perfectas la figura secreta de un dios un hombre sin tiempo la ha pensado en cada cifra se fide ha susurrado su nombre en todos los ecos del diluvio el ave y el hombre son consecuencias de un estallido olvidado el resultado imposible de una ecuación no resuelta ella observa al hombre tras rebasar unas nubes él hace de su campo un paraíso terrenal algún día ella se posará sobre una frágil rama entonces él echará a volar en brisa suave entonces su amor será como el miento gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.